El Gran Premio Selección de Fede Aras, partida, la largada es bastante pareja, el propio Pillaje va con Fandanguero a ocupar los primeros lugares y también ataca Guachafitoso por el lado exterior de la pista, se va Pillaje a la punta en el Gran Premio Selección de Fede Aras en el segundo está corriendo por la parte central de la pista el caballo Wanop junto con Portofino después corre Fandanguero muy bien colocado, luego aparece Guachafitoso con Monchato más atrás lo está haciendo Indian Tipi junto con Portofino y también corre Faro después aparece el caballo Chuao con Menelao y último Huracán, sí bastante lejos Pillaje se ha escapado en la punta en 23 segundos exactos los primeros 400 metros el caballo Pillaje trae 5 cuerpos, 6 cuerpos de ventaja mientras tanto en el segundo puesto trata de avanzar ahora Fandanguero por la parte exterior de la pista junto con el caballo Monchato, Fandanguero por fuera pasa ya al segundo y se acerca sobre Pillaje en 47 exactos los 800, Pillaje dominando a Fandanguero en el tercero corre Guachafitoso, en el cuarto viene avanzando ahora Monchato con Indian Tipi Pillaje adelante pero Fandanguero el hijo de Nidalspen corre mucho por fuera cuando entran ya en la recta final, se defiende Pillaje por dentro Fandanguero por el centro de la pista pasando ya a dominar el gran premio selección de Fede Aras Fandanguero solo en la punta, mientras tanto Pillaje conserva el segundo y viene Guachafitoso para el tercero, pero cuando faltan 150 metros no hay nada que hacer Fandanguero tiene el triunfo asegurado, no puede perder Fandanguero el selección de Fede Aras ganó Fandanguero con Ávila segundo Guachafitoso, tercero Pillaje, cuarto Monchato, quinto Menelao, sexto está llegando Faro